En el primer trimestre del 2019 se registraron aproximadamente 1.300 incendios forestales, una cifra menor en comparación a los 1.700 contabilizados en 2018. En lo que va del año, uno de los casos que más llamó la atención fue el de Elegido de Toxtlacuaya y Reserva Natural San Juan del Monte en el municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, donde el fuego consumió cerca de 800 hectáreas. Las llamas fueron sofocadas gracias a la coordinación entre Federación y Gobierno del Estado, destacó David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Recordemos que todo es perfectible. En el caso específico de Las Vigas, hubo una extraordinaria coordinación con el Gobierno del Estado, con CONAFOR, con Policía Federal, con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la Defensa. Es decir, extraordinarios combatientes pudieron lograr primero controlar y después liquidar ese incendio. Las labores de protección civil particularmente deben ser preventivas. El funcionario federal dijo que nueve de cada diez incendios forestales son causados por el hombre, ya sea por una fogata mal apagada, una colilla de cigarro o un cerillo. Es decir, no son naturales. Es decir, es un descuido, una fogata mal apagada, una colilla. Es decir, cuando hablamos de protección civil, usualmente pensamos en la estructura de gobierno. No, la estructura de gobierno es el primer respondiente, es el primer responsable, pero de la protección civil somos responsables todos, ciudadanos y autoridades. Finalmente informó que actualmente hay 40 incendios forestales activos en 16 estados de la República. Sin embargo, ninguno de los casos ocurre en territorio veracruzano. Carlos Navarrete, RTV, más noticias. Gracias. Gracias.